Allá atrás por donde pasamos está la tumba de papá. Si quieren más tarde me acompañan a saludarlo también. Sí, y le dejamos unas flores. Aquí es. Hola, mi amor. Hoy venimos para presentarte a tus sobrinos. Él es Santi, ellos Bernarda. Y al amor de mi vida. Él es Pablo. Hola, Gael. Hoy estarías cumpliendo 21 años. Y aunque no estés con nosotros, tu sonrisa, tu luz, tu amor, no lo olvidamos en un solo día. Yo sé que ahorita serías el mejor tío del mundo. Por eso te traigo a estos dos hermosos pequeños para que algún día aprendan a quererte. No, no lo olvidamos en un solo día. No, no lo olvidamos en un solo día. No, no lo olvidamos en un solo día. Para que algún día te traigo a estos dos hermosos pequeños.